Vamos un rato al río No puedo meterme luego hasta mañana Hace una hora que te estás regando Te van a salir musgo entre las piernas Prefiero que me salgan musgos Antes que pelos Te van a salir aunque no quieras Y eso va a ser de mujer ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar encerrada en la bollita todo el verano? No, me voy al campo con papá ¿Cómo estás? Bien Vamos a ir a la carrera, ¿no? Claro Lo muy importante para Mario Es probarse como hombre ¿Por qué tiene que probar? Por si no le gusta a mí Perdón, Mario ¡Mario! Es un secreto Júrame que no vas a contar nada No, no le gusta ¿Por qué? Yo también voy a poner el papel ¿Por qué?